bueno señores y los yankees de new york dicen que no les pagará wifi a los jugadores en su avión privado para la temporada del año 2023 y quizá esto se pueda extender más allá vamos a ver lo que pasa con esta situación que me parece estar ridícula señores pensar en estos tiempos esas situaciones pero nada eso es parte de yo no soy quien maneja el presupuesto de los yankees ni nada que ver gracias señores por el apoyo incondicional de siempre gracias gracias mil tal y como ustedes lo escuchan mi gente pues los yankees de new york son el equipo más valioso de las grandes lías pero para nada la temporada en 2023 lo tomaron para alta para esta temporada de 2003 tomar una decisión de no pagar más por el wifi en su avión privado a los jugadores esto se informó en sport illustrator pues los yankees tienen un valor de 6 billones de dólares pero intentarán ahorrar dinero lo que pues que pueda durante los mayor cantidad de dinero que puedan durante el año la conexión de internet inalámbrica en el avión del club le cuesta a la organización en aproximadamente unos cuarenta mil dólares anuales monto que borraron de sus cuentas de inmediato así es pues si usted dirá cuarenta mil dólares es algo para los yankees bueno ya con eso pagan ellos algunos empleos por un año a un empleado quizá que trabaja en la cocina que trabaja en el terreno no sé qué cosas más pues nunca pagué por wifi dijo el ex lanzador de los yankees james taylor también diré que los yankees vuelan en un avión personalizado muy bueno con mesas de póker y otras cosas así que por ser para ser honesto prefería eso a wifi gratis emstein agregó que el único otro equipo de las grandes liga que hace que sus jugadores paguen para conectarse al internet son los rojos de cincinnati por lo que la medida en la medida no es no es popular en las grandes liga entre las organizaciones señores así anda la situación de los yankees que se están buscando ahorrar cuarenta mil dólares para qué de esta manera ahorrárselo para su equipo no sé qué significarán cuarenta mil dólares para el equipo que vale seis mil millones 6 billones de dólares que es lo mismo que el otro que había dicho anteriormente señores antes de continuar queremos invitarles suscríbase al canal eso no cuesta nada señores eso es gratis pues señores la decisión puede ser vista como económica pero podría tener un trasfondo distinto quizás el equipo no quiere distribuye acciones durante los viajes sin embargo están dispuestos a dejar que los peloteros posten sus actividades extra deportivas y es que los yankees no le pagarán wifi a sus jugadores señores gracias y ahí esperando que ustedes si tengan wifi que no tengan esas complicaciones de los yankees gracias gracias por estar ahí con nosotros encima de parte nos un fuerte abrazo que dios les bendiga